Muy bien, se supo en las últimas horas que los creadores de la inteligencia artificial, dos personas, advirtieron por carta que esta tecnología podía poner en peligro de extinción a la humanidad. ¿Es así? Yo estuve leyendo por encima. ¿Están advirtiendo efectivamente que podían poner en peligro de extinción a la humanidad? Bueno, de cualquier manera vamos a hablar con Beatriz Bussaniche, ya estuvo ella en algún momento con nosotros, gracias Beatriz, licenciada en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Rosario y mágister en Propiedad Intelectual de Flaxo. Beatriz, ¿puede poner en peligro de extinción a la humanidad la inteligencia artificial así, tan taxativamente? A ver, esto es una exageración, es un patear la pelota muy adelante. Si hay un punto de cruce entre la posible extinción de la humanidad y la inteligencia artificial, está en el consumo energético y el impacto medioambiental que tiene la inteligencia artificial. Pero no, por lo menos no se avizora en la línea que están pensando Altman y la gente de OpenAI, y la gente que firmó este pequeño manifiesto que parece un tuit, 23 palabras, creo que eran. ¿Por qué lo hacen? Si fueron ellos los creadores, ¿por qué lo hacen? No sé, ¿por culpa? A ver, en este momento hay varias discusiones abiertas que están muy fuertes en términos de cómo se regula, hasta dónde se regula, qué tipo de cosas se regulan, porque hablar de inteligencia artificial, como si fuera un todo unificado, es un problema. Hay diversas aplicaciones de inteligencia artificial, hay un montón de campos de la ciencia, la tecnología, la innovación, la medicina, los estudios climáticos, hay un montón de áreas donde la inteligencia artificial se aplica, y donde se aplica con bajos niveles de riesgo para la humanidad, o para los impactos sociales, o los impactos en derechos humanos. Y hay otras áreas en las que los riesgos son superiores. En este momento en Europa, hablábamos la vez pasada, se está, justo ahora, en junio, se prevé que se apruebe en el Parlamento Europeo la Ley de Inteligencia Artificial, que es una ley marco, como todas las legislaciones a nivel Comunidad Europea. Que está llena de regulaciones, ¿no? Es una regulación fuerte que lo primero que hace es tipificar niveles de riesgo. Bueno, Altman, que es Sam Altman, es una de las figuras que firma este manifiesto, dijo hace poquitos días que si regulaban, que había que regular, pero que si regulaban como a él no le gustaba, iba a retirar ChatGPT de la Unión Europea. O sea, hay una presión ahí para que regulen como ellos quieren. Perdón por la personalidad, claro, perdón por esta persona. Ese es el interés. Esto es claro, hay cosas acá que no me gustan. ¿Alguna dice que contadosos son benefactores de la humanidad, quieren regular su propia tecnología? No, la quieren regular como a ellos necesitan. Exactamente. Obviamente gente genial, ¿no? Gente que ve más allá y puede producir herramientas para mejorar la vida desde la tecnología a la gente. Ahora tienen ciertos rasgos autoritarios, ¿no? Uf, absoluto. Sí, hay una idea de figuras superpoderosas también. Hay una especie de endiosamiento que no es nuevo. Yo creé la inteligencia artificial que debe ser espectacular. Que además es mentira, porque la inteligencia artificial, primero, no la crearon ellos. Segundo, tiene décadas de desarrollo. Si tenemos que atribuirle a alguien un origen, primero que no es algo de una sola persona, es de una comunidad científica. Y después tendremos que atribuir a Alan Turing, digo, a figuras que sí son realmente próceres de la tecnología. ¿Y qué tipo de regulación cliente? A ver, ¿cuál es el kit de la cuestión? Pongamos las cartas sobre la mesa. A ver, cartas sobre la mesa. ¿Cuáles son los impactos hoy? Porque tengo un amigo que dice, son como el tero. Ponen los huevos en un lado y gritan o en otro, para que nadie sepa dónde tienen sus huevos. Hay varias cosas donde se puede trabajar. Primero, las cuestiones vinculadas con ciertas aplicaciones en la línea de análisis de riesgo. Riesgo-impacto, que ciertas cosas que suponen riesgo efectivo a los derechos de las personas hoy, hoy, se regulen fuertemente. Como por ejemplo los usos en medicina, como por ejemplo los usos cuando las inteligencias artificiales toman decisiones basadas en tratar de identificar emociones de las personas. Los usos en el sistema judicial, por ejemplo, cuando una inteligencia artificial puede decidir sobre la libertad de una persona o no. Esas son cosas que hoy pasan. Por ahí una lectura de cara, ¿no? Claro. La lectura de cara que por ahí es una cara parecida, muy parecida, y vas en cana y... Exacto, por estadística, digo, donde se aplican regulaciones que impactan en la vida de una persona individual basada en su pertenencia a un grupo estadístico. Ok, eso hay que regularlo. Eso hay que regularlo ya. De hecho, ahí es donde está, por ejemplo, la Unión Europea. Ciudades como San Francisco, por ejemplo, prohibieron el uso policial de reconocimiento facial en espacio público. Ese tipo de regulaciones ya se están trabajando. Existen acá en Argentina, de hecho, hay una causa judicial sobre el tema. O sea, no hay una regulación en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, ahí hay ya mucho hecho. Después, las cuestiones vinculadas con el impacto en el empleo. Esta es bastante más compleja. Porque si bien se habla mucho del reemplazo de determinadas áreas de trabajo, y vemos cada día ejemplos desde, por ejemplo, inteligencias artificiales que te suplen a un actor de doblaje en un video, o, por ejemplo, inteligencias artificiales que te arman un sitio web para tu producto, cuando vos le das algunas pocas ideas, decís, mi producto, tengo una idea de negocio, y te arma... O locuciones enteras. ...locuciones, traducciones. Es decir, hay un montón de campos donde hay una potencial suplantación de empleos. Y el otro tema, que es lo que se suele decir, bueno, pero también la inteligencia artificial crea empleos. Bueno, ahí es donde hay que mirar... Es una transición, sí. ...en esa transición. Pero además, ¿qué tipo de empleos crea la inteligencia artificial? ¿Por qué? Y hay una cosa que a mí me gusta para echarle, sacar un poco el velo mágico que tiene todo esto. Detrás de la inteligencia artificial hay un montón de trabajo invisible. La inteligencia artificial no funciona por arte de magia ni por la genialidad de una persona. Funcionan por entrenamiento. Y para entrenar, una IA hace falta mucha gente con trabajos muy precarios. Que incorpore datos. No solo que incorpore datos, que le enseñe, que le diga, por ejemplo, cuando te muestran dos fotografías, esto es un mono, esto es una persona, esto es una persona, esto es un mono. Se nutre. Esto es dos más dos da cuatro. Hay que cambiarla. Se necesita mucha inteligencia, se necesita mucha inteligencia humana para alimentar la inteligencia artificial. Muy precarizado, muy mal pago, y ahí también hay creaciones. Bueno, hay que discutir en todo caso la precarización laboral. Absolutamente. Beatriz Buzaniche, licenciada en Comunicación Social de la Universidad de Rosario y magister en Propiedad Intelectual de la Flaxo. Muchísimas gracias. A ustedes. Gracias por haber venido.